Buenas tardes, nosotros venimos de la Facultad Integral Chiquitana. En este caso, nuestro proyecto consiste en la producción y comercialización de miel de abeja melípona. Como pueden ver, aquí tenemos una colmena completa. Ahorita se la va a mostrar y le va a explicar cada uno de los pasos que se realiza aquí dentro de esta caja estacional. Bueno, aquí nosotros primeramente las colmenas, las conseguimos lo que son los aserraderos, ya que ya ellos las cortan, las troncas y vienen huecas, y ahí le encontramos las colmenas completas. Entonces ya no le dan importancia. Nosotros lo que hacemos es ir a los aserraderos, llevamos cajas racionales y metemos aquí dentro de las colonias para después poder aprovechar lo que es la miel, el polen y el propóleo. Ahorita vamos a hacer la apertura de las cajas. Como vemos, aquí está la colmena completa. En la parte del centro tenemos todo lo que es cámara de cría. Estos son potes de miel, como es de polen. Y aquí dentro están lo que son los potes de miel. Todo esto lo que rodea es el propóleo, lo cual ellos utilizan para sellar todo lo que es su colmena. Y como es un producto bactericida, con esto prevén ellos que entren enfermedades dentro de su colonia. Esto también sirve para lo que es hacer remedio para las personas. Debemos recalcar que estas abejas son meliponas. O sea, son abejas sin aguijón, son las más inofensivas. Y se encuentran situadas mayormente en zonas tropicales. Y por eso que en nuestra zona hay una diversidad de estas abejas. Gracias. Gracias.